Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar que el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar que el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que yo fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor D.K. Anderson Por una cerveza Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar que el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que yo fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Y bueno, nadie perfecta su tierra Entramos nosotros en el Perú Reventamos a la Perú Nos mantenemos en el Perú Y eso es muy importante para nosotros Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Epa, epa, epa Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío 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 Carita, farfán En el cielo Con cariño Un, dos, tres Vamos DJ A fuente ese sonido Suéltame Y déjame vivir Te lo dice el Grupo Néctar Suéltame Rompe las cadenas No quiero vivir sin mí Llego metido Llego metido Más he sufrido Suéltame Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero Vivir así La última noche Pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes Que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Te perdonaré Cine y acción Ricardo y Nostrosa Papita Música Suéltame Rompe las cadenas No quiero No quiero vivir No quiero vivir así Música Un, dos, tres Vamos DJ Más fuerte es el sonido La última noche Pasaré contigo Música Y este es el sabor Música Del grupo Nectar Con cariño Música Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Música Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Música Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Dice la gente Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Pero mi corazón Dice la gente Dice la gente Y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Música Música Un, dos, tres Vamos DJ Música 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 Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música Música Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Música D.K.A.P.S. Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Un, dos, tres Vamos DJ Más fuerte ese sonido Música D.K.A.P.S. Y este es el favor Del grupo De estar Para ti D.K.A.P.S. Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Por favor Eres mi enamorada Por favor Por favor Estoy en un tramo Por corazón Un, dos, tres Vamos DJ Más fuerte ese sonido Música Y para que bailes Con el rico sabor Música Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Música Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Ahora Que triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Música Porque le gusto yo Si, si Porque le gusto yo Música Y para Enrique Música Lina muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música Lina muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias Tus besos y tu amor Música Cuando me diste El primer beso Música Enamorado Me quedé Música 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 Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Música 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 Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia Va a empezar Música 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 Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia Va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cucuy Oranda Tragal Música Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cucuy Oranda Tragal A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y como goza La linda gente del mundo Con cariño Música Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cucuy Oranda Tragal Música Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cucuy Oranda Tragal Música Música Mi querida Música 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 Música